Por primera vez en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día, el Concilio de Primavera fue realizado online. Debido a la pandemia de coronavirus, 175 delegados y invitados de todo el mundo asistieron a estas reuniones administrativas a través de videoconferencias. Vea los detalles ahora en ANN. Con el lema Alcanzar el Mundo, Fidelidad en el Estilo de Vida Cristiano, la edición del Concilio de Primavera de este año fue dirigida por el presidente de la denominación Pastor Ted Wilson. Algunos de los destaques del Concilio. I Will Go, la principal iniciativa de la Iglesia para los próximos cinco años. Los datos actualizados de la tesorería y, debido a la pandemia, el cambio de última hora del libro misionero del año. Estos están entre los destaques del Concilio en el reportaje que usted acompaña ahora. En el devocional inicial del martes, el Pastor Mark Finley compartió un mensaje importante sobre las medidas y equipos de protección usadas por los profesionales de la salud ante la actual pandemia del COVID-19. Finley hizo una comparación de estos procedimientos desde el punto de vista espiritual. Estamos en la línea de frente en la lucha contra el pecado. Para eso, también necesitamos equipos de protección personal para no ser infectados por el virus del pecado. Mark indicó que nuestra protección personal es la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, tu equipo de protección personal, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. La presentación principal de este día fue el informe de tesorería dado por el tesorero general de la Iglesia Adventista Juan Prestol Puesan y sus asociados. Prestol habló de las operaciones financieras hasta el 31 de diciembre del 2019, agradeciendo y demostrando su dependencia total de Dios en este periodo. En 2019, las finanzas de la Conferencia General terminaron con una nota positiva y así terminó el quinquenio 2015-2019. El tesorero señaló que en el Consejo Anual 2019 proyectamos un punto de equilibrio. Comentamos sobre tres variables críticas que debían permanecer alineadas. Primero, el nivel de diezmo bruto y las ofertas informadas para mantenerse como presupuestadas o mejores. Dos, la fluctuación cambiaria de las monedas relevantes para permanecer dentro de límites específicos. Y tercero, mantener bajo los gastos y las asignaciones. A estos tres se agregó un cuarto. Nuestras ganancias de inversión fueron mejores de lo esperado y nos dieron aumento de activos netos hasta el 31 de diciembre del 2019. Ante el desconocido impacto del COVID-19 en las finanzas de la Iglesia, Prestol señaló que sin ver el panorama completo, el Señor cumplirá sus propósitos, incluso en las circunstancias actuales. El miércoles 15, segundo día de reuniones, varios tópicos fueron tratados, entre ellos la principal iniciativa evangelística del quinquenio 2020-2025, Reach the World, I Will Go, Alcanzar el Mundo, Iré. El lanzamiento oficial del Programa Mundial de Evangelismo de la Iglesia Adventista del séptimo día será realizado los días viernes 3 y sábado 4 de julio y será transmitido a través de una plataforma digital. I Will Go preparará a las iglesias, fieles y pastores, no solo de forma personal, sino también de forma institucional. Este plan estratégico de la Iglesia Mundial tiene tres áreas de énfasis. Primero, revivir el concepto de misión mundial y sacrificio por la misión como una forma de vida que involucra a todos. Segundo, fortalecer y diversificar el alcance adventista en las grandes ciudades. Y tercero, desarrollar recursos para la misión a las religiones no cristianas, una alta prioridad. A esto se añaden 10 objetivos y 54 indicadores que están detallados en la página oficial IWillGo2020.org. Otros temas como la campaña Ending Now, que en Sudamérica es conocida como Rompiendo el Silencio, destacó el Día de Prevención contra el Abuso. Uno de los sites recomendados para encontrar material sobre el tema fue AdventistRisk.org. Otra presentación importante fue un programa de informática usado por la División de África Central Oriental, que tiene control de sus fieles, incluso los que viven en áreas rurales. El dispositivo también es efectivo para recibir diezmos y ofrendas. Otro tema tratado fue la reorganización de la misión de la Unión Transcaucaso, compuesta por los países de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. El Departamento de Publicaciones mostró el nuevo libro misionero para el año 2021 titulado Hope for Troubled Times, Esperanza para Tiempos Difíciles, escrito por el pastor Mark Finley. El vicepresidente de la Iglesia Mundial Guillermo Biagi destacó la oportunidad para involucrar a los 22 millones de miembros de la Iglesia, a los pastores y líderes en la distribución del libro. Si creemos que cada miembro de la Iglesia podría entregar un libro por semana durante un año, podríamos llegar a mil millones de libros y en dos años y medio llegaremos a todas las casas y hogares del mundo por la gracia de Dios. Almir Marroni, director de las publicaciones a nivel mundial, hizo la presentación del libro. El libro de ocho capítulos presenta temas como pandemias, pestilencias y profecías, venciendo miedos, preocupaciones y ansiedad, entre otros tópicos actuales. Marroni agregó que el libro no solo será usado en una versión impresa, sino que también podrá ser descargado gratuitamente como libro electrónico, libro de audio, versión braille. El libro misionero del 2021 será presentado en julio de este año durante el lanzamiento del proyecto evangelístico I Will Go, en sus versiones en inglés y en otros idiomas. El próximo encuentro de primavera, el próximo año, también será realizado online debido a la cercanía con la Asamblea General que debe suceder del 20 al 25 de mayo. La información fue concedida al fin del concilio por el presidente mundial de la Iglesia, Pastor Ted Wilson. Nuestra próxima reunión de primavera será electrónica y también a través de Zoom para el 2021, por el simple hecho de que no deseamos que la gente viaje a Silver Spring en el mes de abril y luego vuelva a su casa y viaje de regreso a Estados Unidos en el mes de mayo. Entonces, ese es el acuerdo que se ha propuesto. Realizado de forma extraordinaria, el concilio de primavera nos hizo acordar que, a pesar de las dificultades, la Iglesia de Dios se mantendrá unida hasta la pronta venida de Cristo. Que Dios lo bendiga y un abrazo.